3 Yo me lo digo en el delfín Dale, vamos a empezar Hola Yo vengo de la isla lejana ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Oh, yo soy pata de palo Mucho gusto Yo me llamo Jack Y quiero recuperar a mi hijo Sí, se lo llevo en habla por allá Ah, sí, voy a ayudarte Pero primero... ¡Chan chan! ¡Chan chan! ¡Que siga, que siga! Quiere dinero antes, me parece Oro quiere, oro Yo no quiero que me ayudes a buscar un tesoro Sí, lo haré Pero yo no te prometes A ayudarme a buscar a mi hijo Lo probé Se da la oro y todo ¡Muy bueno! ¡Qué bien esto! ¡Contíguela, contíguela! ¡Sigue! ¡No, no! ¡Ah! ¿Tienen un mapa de tesoro? Yo traje el mapa ¿No salió? ¿Y el barco? A verlo ¿Qué estás haciendo? ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Vamos! Nada, pero sigamos con los regalos Bueno, vamos a poner un poquito ¡Vamos con los regalos!